Y desde que tenemos uso de razón en este país, se habla de lo que tiene que ver con la carga impositiva que tienen los diferentes productos y servicios, una de las cargas impositivas seguramente más importantes a nivel mundial. Y a razón de esto, y en ese contexto, ha aparecido en el último tiempo una ONG llamada Lógica, que de alguna manera propone concientizar todo lo que tiene que ver con los temas fiscales que hay justamente en el país para ver o de cara a una futura y potencial reforma impositiva. Nos pareció interesante poder charlar con la persona que de alguna manera encabeza esta Asociación Civil Sin Fin de Lucro. Él es Matías Olivera Vila, ya lo tenemos del otro lado de la línea. Y bueno, lo vamos a saludar y nos va a contar un poco de qué se trata todo este movimiento. Matías, soy Gustavo Grimaldi. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. ¿Cómo van ustedes? Muy bien. Todo muy bien por aquí. Bueno, cuéntenos un poco de qué se trata esta ONG, a qué se dedican. Y bueno, después nos va a contar un poco, sobre todo, cuáles son las expectativas que tienen, ¿no? Sí, a ver, esta ONG nace de la incredulidad, Gustavo. La incredulidad de un grupo de tributaristas que no podíamos creer que Argentina fuera el país con los impuestos más altos del mundo. Pensábamos, sí, que teníamos una carga elevada al estilo Brasil, al estilo Colombia, pero nunca queramos el país con los impuestos más altos del mundo. ¿Quién decía esto? El Banco Mundial. Tiene una metodología que es muy simple. Hace un ejemplo de una pyme sujeta a ciertas condiciones. Se mandan los datos de ese caso testigo a los 190 países especialistas de cada uno de ellos, se resuelven y vuelven los datos. Y en esos datos a la Argentina le da un índice que es 106%. ¿Qué quiere decir eso para la gente que nos escucha? Que no alcanzan las utilidades de esa pyme del caso testigo para pagar los impuestos. Es prácticamente el único país donde eso sucede, porque hay una isla Comoros que está después de nosotros, pero que no existe. Tiene menos de un millón de habitantes. Entonces, eso es del año 2015. Esta investigación está en vías ahora de cambiar de nombre, de usar otra metodología, pero desde 2015 que estamos prácticamente en el último puesto, Gustavo. Entonces, de esto, de esta incredulidad de decir, no, efectivamente esto es así, empezaron a aparecer otros estudios, como por ejemplo una entidad empresaria que reunió a tributaristas por un lado y a economistas por el otro. Y por dos métodos distintos llegaron a la misma conclusión. ¿Cuál es la metodología de los economistas de esta entidad empresaria que es la UIA? Tomaron lo que es la carga fiscal, presión fiscal general y la depuraron de la informalidad que es altísima en el caso de Argentina porque tenemos justamente los impuestos más altos del mundo. Y entonces ahí saltamos. De una presión fiscal general, que estamos entre los 30 países más importantes en el décimo puesto, es decir, por encima de la mitad de la tabla, pero en el décimo lugar, saltamos al primer lugar cuando uno la depura de esa altísima evasión que tenemos. En el sector formal en blanco de la economía no hay país que tenga impuestos y presión fiscal más alta que la Argentina. ¿Se entiende, Gustavo? Sí, 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 sí. ¿Y cuántos tipos de impuestos hay hoy en la Argentina? Siempre se habla, bueno, en el último tiempo se habla de más de 160 seguramente, más o menos estamos ahí en el cálculo. Así es, 165 tributos. ¿Qué quiere decir tributos? Todos los pagos obligatorios que uno tiene que realizar. Ajá. Tenemos impuestos, tenemos tasas y contribuciones, pero al final del día, tributos. Son todos los impuestos que uno está obligado a realizar. Entonces, ahí, Gustavo, para graficar esto y que la gente nos entienda. Cuando yo le vendo a usted un producto y usted me paga por eso, aparecen dos manos, la mía y la suya. Bueno, no, en realidad aparecen cinco manos, porque aparecen tres manos más de la nación, de la provincia y de la municipalidad, reclamándonos impuestos a nosotros dos que estamos haciendo esa transacción, por cinco impuestos distintos. Es decir, el IVA, que aparece oculto y ahora vamos a volver sobre ese tema, pero el IVA está con el 21%. También impuestos internos para ciertos productos, por ejemplo, las bebidas, estamos hablando de consumo masivo. Tercero impuesto al débito y crédito, impuesto al cheque en la medida que se bancariza. Y después tenemos dos más. Esto hasta acá tenemos la mano nacional, para decirlo de alguna manera. Después aparece la mano de la provincia, con ingresos brutos. Con ingresos brutos que en los supermercados llegará a ser al 5%. Y después, finalmente, aparece la tasa de seguridad e higiene, que es la municipal. Es decir, somos dos nosotros y aparecen tres manos con aspiradoras para estos cinco impuestos. ¿Esto hace que esta carga fiscal, estos impuestos más altos del mundo, que a uno le dijeron que es un tema de ricos, que es un tema de las grandes empresas? No, es un tema de todos los consumidores, de los 47 millones de habitantes, del 39% de pobreza, que son 17 millones, que le están pagando 42% de impuestos en los alimentos, 48% en bebidas, 50,3% en la ropa, 66% en celulares, y en promedio, un 46% de lo que consumimos, de lo que compramos, tiene, digamos, es impuestos en el precio final del producto. Realmente, bueno, un panorama preocupante. Y digo, según, me imagino que ustedes habrán hecho también estudios, habrán debatido, digo, usted nos comentaba que en la organización hay muchos profesionales en la materia. ¿A cuánto creen ustedes que se podría reducir en cantidad de impuestos un país como para que, bueno, pueda seguir funcionando normalmente y, bueno, de alguna manera evite todo esto que usted nos contaba, sobre todo con el tema de la ilegalidad, de la informalidad también, ¿no? Totalmente, porque eso, cuando uno tiene estos impuestos tan altos, lo lógico, esto no es que tenemos una maldad los argentinos de que son evasores. No, eso no es así. Es la consecuencia natural de autodefensa que tiene la gente de pasarse la informalidad. Por supuesto que habrá gente que es viva y aproveche la situación, puede ser. Pero mucha gente termina trabajando en negro u operando en negro porque no le queda otra, porque si llega a pagar todos los impuestos termina, digamos, en quiebra. Entonces aquí tenemos que la evasión está mal, que no corresponde y hay que combatirla como sea, pero con impuestos lógicos, naturalmente, que es por lo que estamos bregando. ¿A cuántos impuestos podría bajarse? Normalmente los impuestos tienen, los países tienen no más de 10 impuestos. De hecho, el 90% de la recaudación la hacen 11 impuestos de la Argentina. ¿Para qué tenemos los otros 150, Gustavo? Entonces, pero no es solamente cantidad de impuestos, es también lo que pesa cada impuesto. ¿Por qué? Esta entidad empresaria que le mencionaba antes, también hicieron los tributaristas un estudio. Que hicieron el estudio de laboratorio. Se pusieron a analizar impuestos a las ganancias, impuestos al valor agregado. En total, siete impuestos. Siete impuestos. Análisis de laboratorio de lo que es la alícuota, lo que le llamamos la base imponible, la base de cálculo, por decirlo de alguna manera, exenciones y otros elementos esenciales. Un análisis, como le decía, de laboratorio. De los siete impuestos, salvo en IVA, que salimos cuartos entre 30 países, que son los 30 países más importantes del mundo, salvo en IVA, que estamos cuartos, en el resto tenemos la medalla de plomo, Gustavo. Somos número uno. Tenemos el impuesto más gravoso en ganancias, tenemos el impuesto más gravoso en ingresos brutos, en tasas municipales, tenemos en todos los otros seis, tenemos el impuesto más gravoso. Con lo cual son las dos cosas. Bajar los impuestos a no más de 10, que sería lo lógico, y además bajarle el peso de cada uno de ellos. ¿Se entiende, Gustavo? Sí, sí, claramente. Y cuéntenme un poco, digo, estamos en un año de elecciones y, bueno, yo sé que ustedes no están, digamos, emparentados a ningún signo político, pero bueno, obviamente, esto, y ustedes bien lo dicen, buscan de alguna manera que desemboquen una reforma impositiva. ¿Lo están elevando? ¿Están hablando, por ejemplo, con candidatos, con legisladores? Cuéntenme un poco, digo, cómo están tomando acción sobre esto también. Sí, en dos etapas, Gustavo. La primera etapa es la concientización a todo nivel y sector, empezando desde la gente. ¿Por qué? Porque los casos exitosos que tuvimos de concientizaciones en la Argentina que anduvieron bien, es porque la gente se involucró. Cuando la gente estuvo de espaldas, el tema no se solucionó. Le pongo dos ejemplos bien concretos que la gente nos va a entender. Para aquellos que tenemos más de 50 años, Semana Santa del 87, consolidación de la democracia, 40 años llevamos. En esa Semana Santa fue la gente involucrada la que solucionó el problema que en ese momento era la potencial interrupción nuevamente de la democracia con ese levantamiento militar de Semana del 87. La que salvó la situación fue la gente en la Plaza de Mayo, en las playas, plazas de Mayo de la Argentina. ¿Y cómo se concientiza la gente? Haciéndole entender lo que le sale a este nivel de gasto público, porque los impuestos es la otra cara de la moneda, el elevadísimo gasto público que tenemos. Haciéndole entender cómo ese gasto público termina siendo pagado en la góndola a través de los impuestos. Haciéndole ver en tickets, en tickets de consumo masivo, dónde están los impuestos y ahora volvemos sobre ese tema si quiere. Entonces, eso por un lado, que la gente sea consciente de los impuestos que está pagando y que el sistema le oculta en la Argentina como no se oculta en ningún país de Sudamérica. En ningún país de Sudamérica se ocultan los impuestos en los tickets de consumo masivo. Aquí es el único lugar donde no se discrimina el IVA, por ejemplo. Ni qué hablar de los otros cuatro impuestos. Ahora bien, esa es la primera etapa, cuando la gente demanda, digamos, la baja de impuestos, poner lógica. Nadie está hablando de no pagar impuestos. Estamos hablando de tener un nivel lógico de impuestos, Gustavo. Entonces, esa es una etapa. Por el otro lado, en paralelo, estamos teniendo ciertas reuniones con ciertos equipos técnicos de algunos partidos políticos que se han interesado por nuestra cruzada y allí lo que nosotros les hemos dicho es está perfecto tener esta relación y tarde o temprano esto va a terminar una reforma fiscal, por lo cual es importante que tengamos esta conexión. Pero nosotros no nos vamos a subir a ninguna mesa de ningún partido político para redactar la reforma porque si lo hacemos, aunque tengamos la que sea perfecta para nosotros, va a rebotar, va a ser rechazada si no se hace este trabajo previo en la sociedad. Entonces, son las dos cosas en paralelo. Una más en el inmediato, otra más a mediano y largo plazo, Gustavo. Y en este sentido, y para ir cerrando, digo, se vio, sobre todo en la calle, a través de una campaña bastante importante y bastante jugada, en base a una pregunta que es, ni más ni menos qué tan boludos y impositivos somos, boludos con la X, digamos, en esto de hablar de la inclusión, que se vio en diferentes ciudades, grandes ciudades de la Argentina, como Córdoba, Mendoza, obviamente Buenos Aires, Rosario. Y cuéntenme un poco cómo sigue adelante esa campaña que usted nos dice de concientización. Sí. Primero fue el lanzamiento. El 15 de febrero fue el día que nos lanzamos a la vida pública y a la vía pública. Con carteles desde el obelisco, como usted dijo, Córdoba, Mendoza, Rosario, y a través de las distintas redes, también estamos presentes en las redes y con publicidad en las redes, y también a través de la prensa, como es en el caso del programa de ustedes, también hemos estado presentes en distintos medios, digamos, no solamente de Buenos Aires, sino también mucho del interior. Con lo cual, eso es lo que hace el lanzamiento en estos dos primeros meses. Pero ahora viene la acción concreta de concientización, donde empezamos a concientizarnos. ¿Y por dónde va a venir esa primera acción? Sin spoilear demasiado, Gustavo, va a venir por el lado de la discriminación de los impuestos. Va a venir por el tema de hacer consciente a la gente, independientemente de cualquier ideología, de cualquier adhesión partidaria, porque eso es lo importante de lógica. Tenemos gente de las distintas extracciones que dicen, mirá, yo soy de derecha, soy de centro, soy de izquierda, pero este sistema impositivo, este sistema de gasto público descontrolado, donde tenemos gasto público descontrolado, los impuestos más altos del mundo, y tenemos la cuarta inflación más alta del mundo, no me representa. Esto, sea de izquierda o de derecha, esto no va. Entonces, ahora vamos por el lado de esta primera acción que se va a referir a la discriminación de los impuestos. Y ya va a haber, usted, Gustavo, en no más de una semana, dos semanas, que ya vamos a empezar con esta acción concreta y cómo lograr esa discriminación a todo nivel y a todo sector. Bueno, vamos a estar atentos entonces, Matías, le agradezco muchísimo el contacto y, bueno, fue muy gráfico en la explicación y seguramente quedó muy claro para la gente también. Y, bueno, un tema que hay que seguir muy de cerca porque hace, por supuesto, el día a día de cada uno de los consumidores y, por supuesto, también de las empresas y de todo aquel que produce aquí en la Argentina. Le agradecemos muchísimo. Muchísimas gracias, Gustavo. Para los que nos quieran seguir en las redes, estamos como país con Lógica. Muchísimas gracias. Le mandamos un saludo. Muchas gracias. Fue Matías Olivera Vila, presidente de Lógica, asociación civil sin fines de lucro.